He sacado una exclusiva que habla de que Correo se avaló a Barrabés en un contrato del gobierno valenciano bajo mandato de Puig. Cuéntanos. Pues mira, esto que hemos publicado hoy en la portal Gerequital, realmente cuando estudié esta licitación pública, bueno, varias licitaciones públicas que hoy sacamos a la luz, realmente aquí se abre el melón de las adjudicaciones a Barrabés en la comunidad valenciana. Atención, cuando gobernaba Simo Pus, socialista, y estaba también de ministro en ese momento, José Luis Ábalos, en transportes, que era antiguo ministerio de fomento. ¿Qué sucede? Que Barrabés obtiene una licitación de un lote, de una licitación en ese momento que la comunidad valenciana saca a la luz y bueno, de las tres partidas, tres lotes que Barrabés gana uno de ellos. Aunque se presentan los tres, cambios climáticos, salud y turismo. Él gana el de turismo. Pero atención, que en el cambio climático compite también con otras empresas, pero presenta a Naval de una carta de correos. Se llaman, en este concurso se llaman cartas de intenciones. Barrabés presenta varias cartas, pero una de ellas es de correos. Es una sociedad pública que depende del Ministerio de Transportes en este caso. Y en ese momento José Luis Ábalos era ministro. Y bueno, pues en el año 2022 también el gobernador Simo Pus reconoce que la empresa de Barrabés, en relación a temas tecnológicos, la definen como la mejor empresa del año. Y gana otras licitaciones, una de ellas valorada en 1.500.000 euros, donde se pone en marcha lo que tiene que ver la tecnología digital a la comunidad valenciana. Es decir, que ahí tenemos también gobierno socialista en Valencia diciendo que la empresa Barrabés es una maravilla, que no lo pongo en duda, pero que también no solamente recibe adjudicaciones de las que ya hemos ido viendo que son objeto de investigación, sino que también otras comunidades autónomas, en este caso Valencia gobernada por socialistas, también le dio licitaciones millonarias a Barrabés. Ojo, y en este caso no son con fondos europeos, son con fondos de la comunidad valenciana. Pues seguiremos hablando de todos estos temas porque esta presunta corrupción tiene unas ramificaciones increíbles. María, aquí vamos a tener que hacer casi una enciclopedia de corrupción del Partido Socialista porque está tocando todos, todos, todos los puntos de poder o presuntamente todos los puntos de poder que estuvieron pues algún miembro del Partido Socialista. María, como siempre, un placer. Igualmente, buenas noches.